Bueno, estamos de viernes, de viernes carnavalero además. Con lo cual, hay ya mucho, mucho, mucho que se adelanta esto que se acaba, que carnaval, que estoy aquí rodeado de cosas ya de carnaval, que digo, venga, que tengo el nervio, tengo el nervio, que quiero ya escuchar las coplas. Bueno, eso será esta noche. A las 9 de la noche, en Bornos, no se lo pueden perder. Voy a seguir el repaso informativo de la jornada, lógicamente aquí en directo, 1 y 19 minutos de la tarde. Me gusta decirlo para que vean que es verdad que estamos en directo, pero es que lo ven, es que lo ven a diario, porque ¿quién ha mostrado la manifestación empezando? Pues nosotros, o sea, que es el único sitio donde se puede ver las cosas en directo. A mí es que me gusta la salsita, el directo. A otros no les gusta mucho, pero a mí es que me gusta, es que esto no es nuestro. Vamos a ver cómo están municipios de la comarca de la sierra. Ahora mismo, fíjense, me quedo hasta callado, pero me quedo callado no porque me estén diciendo nada, que no me lo estaban diciendo. Porque me voy a Grazalema y digo, vaya maravilla, vaya maravilla. Ese es uno de los lugares donde pronto, pronto, pronto podremos ir a visitar. Ya lo verán los amigos de Grazalema. De momento no, de momento cierre perimetral que se mantiene y cierre de negocios no esenciales y hostelería. Ya lo ven, por ahí no hay, no hay, por aquí para ustedes, para mí por allí porque está allí enfrente. No hay terrazas de bares, que es lo que se acostumbra a ver en esta plaza en Grazalema. Hoy se esperan unas temperaturas que van desde los 6 grados de mínima a los 20 de máxima, aportando una amplitud térmica de 14 grados. Se esperaban nubes durante la jornada, pero fíjense ahora cómo luce el sol a esta 1 y 20 de la tarde en Grazalema. Hay que tener en cuenta en Grazalema los datos COVID, que también se saben que aprovecho para darlos cuando vamos con el tiempo. Tengo una tasa de 1.043,2, una tasa que si atendemos a la evolución de los datos en los últimos días probablemente va a bajar. Así que a lo mejor el sábado que viene ya puede Grazalema también recuperar su hostelería. No sé si el cierre perimetral, que ya es otra cosa, iremos viendo la evolución, pero a lo mejor sí su hostelería y su comercio. Esperemos que sí, por el bien de esa hostelería y por el bien de que bajen los datos. De Grazalema me voy a otro lugar. Recuerdo que podemos ver estas webcam que están distribuidas por los pueblos gracias a la provincia de Cádiz.com, que tan amablemente atendió nuestras peticiones. Y me voy a Olvera. Voy a comenzar en Olvera con los datos COVID, al contrario, porque hablamos de una tasa de 1.376,8, 111 casos activos en Olvera. También tendría a bajar viendo la evolución de la última semana, pero hay que esperar todavía un poquito. Otro de los municipios que está cerrado perimetralmente y cuya hostelería y comercios no esenciales también está cerrado. Y en tiempo es similar a otras localidades que ya hemos visitado, porque hemos visitado algunas muy cerquitas, como por ejemplo Algodonales. Pero lo están viendo, a pesar de que se esperaban hoy nubes, de que se esperaban hoy muchas nubes, pues en este momento, bueno, muchas nubes, que se esperaban nubes y claro, pues en este momento está el sol luciendo en Olvera. Se esperan temperaturas que van desde los 5 grados de las temperaturas más bajas de la comarca hoy hasta los 21. Bueno, y Olvera al cual que resto, esperamos precipitaciones para el próximo domingo. A ver si es, si no es, no lo sabemos. Lo contaremos. Lo contaremos, pero lo contaremos el lunes. Os digo que tengo ganas de carnaval y de coplas de carnaval y demás. Os voy a poner una copla que nos han hecho llegar unos amigos de Arcos de la Frontera. Vamos a escucharla, si os parece, y ahora sí, si eso os la comento. Ya os adelanto que va dedicada a Margarita, que no sé si recuerdan una octogenaria que durante la pandemia, bueno, pues adquirió una fama a nivel internacional, porque se puso a hacer mascarilla y se fijaron en ella medios de comunicación y demás. Quiero recordar que hasta el responsable de la Organización Mundial de la Salud, en su Twitter personal, pues puso algo de Margarita. Pues una letra que le han hecho de carnaval aquí en Arcos. Vamos a escucharlo. Con los ochenta y tantos, en el confinamiento, con retales de tela, en mascarilla, invierte el tiempo. Se llama Margarita, y puso el corazón, ya que no mandan del gobierno a ella fabricar. Por este grajeo ella se hizo mirar, le agradecieron esa bondad, incluso la entrevistó a la televisión. Su hijo quiso de gesto magnificar, piensa a mi madre en la red social, y mucha gente por esto lo criticó. No puede sentirse orgulloso de su madre, yo no sé, porque es el arcardable que presenta el PP, y a Pablo y Pedro Sánchez ni una crítica ni nada. Bueno, pues esa letra, también con una carga política, hay que decirlo. Por eso, yo os lo explico, si a quien no lo entienda, no sea de Arcos, habla de Domingo González, que fue candidato del Partido Popular y sigue siendo en estos momentos portavoz de esa formación, y de su madre, que Margarita es su madre, y bueno, hace críticas a una crítica que se le hizo en su momento a Domingo González por decir en redes sociales, esta es mi madre, con orgullo. Y eso es lo que viene a decir la letra, a eso le hace crítica, no a lo que dijo Domingo, sino a quienes criticaron a Domingo. Voy a seguir el repaso informativo de la jornada, nos vamos hasta Arcos de la Frontera, Leopoldo Pérez, de Alternativa Independiente Progresista, bueno, me dicen los compañeros por pinganillo, antes vamos a Nuevas Generaciones, bueno, pues voy a Nuevas Generaciones, y después voy a Leopoldo Pérez, lo prometido es deuda, ya lo hará. Lidia Morales, de Nuevas Generaciones, que pide mejor acceso al Wi-Fi, al Internet público, por parte, para los alumnos que tienen problemas económicos en casa y que se vienen quedando detrás, en cuanto a sus estudios, dice, por cadecer de esas comunicaciones. Vamos a escucharlo. Hoy estamos aquí parte de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Arcos de la Frontera para hacer una petición al equipo de gobierno socialista. Hacemos una petición directa en la cual solicitamos servicios de Wi-Fi gratuito para todas aquellas familias que por recursos económicos no se les puede permitir para que los estudiantes de esas familias lleven a cabo sus formaciones y continúen con su educación. Solicitamos este recurso porque creemos firmemente que es de vital necesidad para continuar con la formación y llevar a cabo una correcta formación, como venimos diciendo. El Internet es necesario en las diferentes etapas formativas, es necesario para todos, pero en estos momentos es lo que estamos viviendo, en los que hay estudiantes que por motivo de estar en contacto con una persona positivo en COVID o directamente como etapas formativas como son, por ejemplo, la ESO o como son los ciclos formativos que están combinando la formación presencial y la formación online o en las universidades que prácticamente la formación online, creemos y estamos convencidos desde nuevas generaciones que es esencial que este recurso esté a disposición de todos estos estudiantes, de todas estas personas que quieren y desean y necesitan la conexión a Internet para continuar con su formación. Además, también existen plataformas y demás en las que están en contacto el profesorado con los estudiantes y es vital ese contacto y no se puede privar de esa formación, perdón, de ese contacto y de esa comunicación por no tener disponible este recurso. Queremos desde nuevas generaciones del Partido Popular que la inexistencia de no poder acceder a Internet no suponga un efecto negativo en las calificaciones de estos estudiantes. No tener este recurso no puede suponer o no poder acceder a este recurso no puede suponer que no se pueda continuar con la formación o que impida tener los resultados deseados por no tener acceso a Internet. Sabemos desde nuevas generaciones y somos conocedores de ello que a finales de mayo el equipo de gobierno socialista ofertó este servicio de wifi gratuito y lo ofertó, como digo, aproximadamente a finales de mayo. A pocas semanas prácticamente, este servicio fue ofertado a pocas semanas de que finalizara el curso escolar. Y creemos desde nuevas generaciones y nos hacemos algunas preguntas. Preguntas como, ¿cuántas familias fueron beneficiadas por este servicio gratuito? ¿Cuántas familias tuvieron acceso a este servicio? ¿Ha sido realmente este servicio un servicio eficiente en el tiempo en el que se ofertó? Como decimos, que estábamos prácticamente finalizando el curso escolar. También queremos decir que creemos firmemente que es un servicio que se debe de publicar con todas las herramientas de publicación que en las que disponga el Ayuntamiento de Arco para que todos los arcenses sean conocedores de que se está ofertando un servicio tan importante y que tantas familias desgraciadamente pueden y necesitan debido a su situación económica. Y también queremos preguntar si este servicio ha sido directamente, cuando finalizó el curso escolar, ha dejado de ser ofertado. Desde nuevas generaciones del Partido Popular, desgraciadamente, no tenemos la respuesta a todas y a muchas de estas preguntas. No tenemos respuesta a esto. Sí que queremos que desde el equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Arco de la Frontera que por favor que sean contestadas para la información de todos los arcenses y para saber en qué situación está este servicio. Pero sí que tenemos claro, desde nuevas generaciones, sí que tenemos claro que para nosotros no ha sido suficiente. Ofertar este servicio de wifi gratuito pocas semanas a finalizar el curso escolar, creemos firmemente que no ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque el curso comenzó, desgraciadamente, la situación económica de muchas familias en las que han perdido puestos de trabajo, han tenido que cerrar negocios, están esperando rentas para poder vivir, para poder subsistir. Desgraciadamente, no son situaciones, no siguen siendo situaciones favorables económicamente para poder acceder a este recurso y sin embargo se sigue necesitando poder utilizarlo. Y bien, para finalizar, queremos de nuevo solicitar directamente al equipo de gobierno socialista, directamente a nuestro alcalde, solicitarle que por favor se ofrezca este servicio de wifi gratuito para todos aquellos alumnos, todos aquellos estudiantes que por motivos económicos no se lo pueden permitir. Pero además queremos hacer un hincapié. Queremos pedir que el servicio de wifi gratuito llegue ya, llegue a tiempo. Porque desgraciadamente, en anteriores ruedas de prensa hemos solicitado, por ejemplo, también para los estudiantes de la hospedanía, hemos estado solicitando que se adecentaran las paradas de autobús escolar. Lo solicitamos a principio del curso escolar y a día de hoy, desde nuevas generaciones, no tenemos constancia de que esto se haya solucionado, de que la situación en estas paradas de bus que tanto estaban, en tan malas condiciones estaban y que al final estaban sufriendo todos los estudiantes que tenían que parar, esperar, perdón, el autobús escolar allí, no tenemos constancia de que esto se haya solucionado. Sigue avanzando el curso y seguimos sin esa solución a ese problema que sigue existiendo. Y, por lo tanto, volvemos a repetir, solicitamos que con este servicio, tanto como es con la petición que hacíamos de las paradas de bus escolar de la hospedanía, que lleguen ya, que llegan tiempos, que no podemos esperar que sigan avanzando los meses, que siga avanzando el tiempo para poder ofertarlos, porque los recursos, cuando se necesitan, se necesitan en este momento. No podemos ofertarlos a un mes de que finalice el curso escolar. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, decir con respecto al tema que Nuevas Generaciones ha denunciado, como es una denuncia que no es de hoy, pues lo que la hemos puesto ha respondido el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Arcos y lo aporto, lo aporto ahí como dato, a cada uno que saque sus propias conclusiones. Nos comentan desde el Gabinete, dice, con respecto a las denuncias de Nuevas Generaciones pidiendo Wi-Fi para los jóvenes, desde la Casa de la Juventud se recuerda que en sus instalaciones se dispone de Wi-Fi y ordenadores gratis para que puedan continuar con su formación. Eso es lo que nos dice el Ayuntamiento, así que nosotros lo aportamos, lógicamente, al debate, a la mesa, lo traemos aquí. Desde el Partido Popular nos vamos a ir en Arcos hasta Aipro, donde ahora, sí, antes lo anuncié, pero hubo ahí un jaleo de vídeos en realización y me dijeron, vean nuevas generaciones. Ahora sí me voy a Aipro, en concreto, a Leopoldo Pérez, que, bueno, en su rueda de prensa semanal, pues ha criticado algunas de las actuaciones del gobierno. Vamos a escucharlo. Yo quiero empezar contestándole al señor alcalde su intervención del pasado jueves haciendo comentarios sobre la rueda de prensa que habíamos dado nosotros el día anterior, ¿no? Y tengo que decirle al señor alcalde que por muy alcalde que sea, yo no voy a permitir que diga de mí lo que dijo en esa rueda de prensa. No voy a consentir que para que él quede bien intente que yo quede mal. De mí no puede decir este hombre que yo me aprovecho de las desgracias de las familias a las cuales ayudo, visito y acudo a su llamada. No puede decir de mí que verdaderamente no me interesan sus problemas, que lo que hago es utilizarlos. Eso no te lo voy a permitir y yo no, la verdad que no. Por muy alcalde que sea, siempre el respeto que nos hemos tenido mutuamente, pero yo creo que aquí has pasado un límite para tú quedar bien, has intentado que yo quede mal y repito que no te lo voy a permitir. Nosotros lo que hacemos es acudir a las llamadas de las familias que nos llaman porque tú no los atiendes. Por lo menos no los atiendes como ellos necesitan que se les atienda y nosotros estamos ahí para escucharlos, que bastante agradecimiento nos muestran cuando los escuchamos y también vamos para hacer visible esos problemas que ellos tienen y que tú tendrías la obligación de solucionar como alcalde que eres. No solamente estás ahí para cobrar un buen sueldo todos los meses, estás para atender las necesidades de los ciudadanos y me da igual que la vivienda sea de la Junta Andalucía, que sea del gobierno central, que sea de quien sea, tú estás ahí para intentar solucionar los problemas de todos los ciudadanos. Así que vamos a dejar zanzado este tema. No te voy a permitir que para que tú quedes bien, que para que con tu pena y con tu dolor me utilices a mí y quieras que yo quede mal. A mí la gente me conoce, sabe cómo actúo, sabe cómo soy y con todo lo que tú digas no creo que te tengan muy en cuenta. Además, has perdido mucha credibilidad con eso que diste. Porque a mí me da pena la gente que para quedar bien hace que otra persona quede mal. Bueno, ahora ya vamos a pasar a los puntos que traemos hoy a la rueda de prensa y vamos a empezar por un tema que verdaderamente no entendemos cómo se ha producido. Resulta que la Junta Andalucía tiene un programa, el Plan Vive, el Plan Vive de la Junta que es de rehabilitación de viviendas, de edificios, de viviendas privadas, de viviendas de mayores de 65 años para adaptarlas a las necesidades de esas personas mayores con minusvalía, con discapacidad, en definitiva, para hacer un poquito más llevadera la situación de esta gente. Bueno, pues hay una opción que es que los ayuntamientos se pueden presentar como entidades colaboradoras para ayudar a gestionar esta ayuda, para informar detenidamente a la población sobre cada uno de estos programas, rehabilitación de edificios, rehabilitación de viviendas privadas y rehabilitación de viviendas para mayores de 65 años y con minusvalía. Bueno, qué mejor que un ayuntamiento para ayudar a las familias, a los ciudadanos, para orientarles en cómo se rellenan los papeles, qué documentos necesitan, porque ya sabemos lo árido que es el boletín de la Junta y lo difícil que muchas veces interpretar esas situaciones. Bueno, pues la verdad que a mí me ha llamado mucho la atención el comprobar que nuestro ayuntamiento no está en esos ayuntamientos que se han apuntado a entidades colaboradoras de la Junta de Andalucía para ayudar a los ciudadanos a cumplimentar, a gestionar, a la distribución de las ayudas y todo lo demás. Yo creo que nuestro ayuntamiento tiene que estar para estas cosas también, tiene que estar para muchas cosas, porque la verdad que el ayuntamiento es el que tiene que velar por el buen funcionamiento del pueblo y para atender las necesidades de los ciudadanos y esta es una necesidad que muchos ciudadanos seguro que se han visto con la situación o no se han enterado porque no se le ha informado adecuadamente o bien han tenido problemas a la hora de la documentación a presentar los proyectos y todo lo demás. Son ayudas importantes, son hasta el 70% del presupuesto, o sea que yo creo que para muchas familias hubiese venido bien esa orientación y esa disponibilidad de nuestro ayuntamiento para ayudar a los ciudadanos. En definitiva, no sé por qué no estamos aquí, vamos a preguntar a qué se debe que nuestro ayuntamiento nos haya acogido como entidad de colaboración y bueno, esperemos que nos den la respuesta adecuada. En otro orden de cosas, vamos a hablar de la caravana que está promovida por AETAR el próximo viernes a partir de las 12 de la mañana en el apartamento del Carrefour. Entonces, bueno, quiere decir que de esto, ¿no? es importantísimo que todos nos concienciemos de la mala situación en la que se encuentra. Bueno, pues ahí lo escuchábamos a Leopoldo, hablábamos también de, escuchábamos hablar de esa caravana que se ha producido hoy, la rueda de presa no es de hoy, es de días atrás, y hemos escuchado al propio Leopoldo allí en la caravana de la manifestación, lo hemos querido también escuchar porque estaba allí apoyando a este colectivo. Dejamos esta cuestión de un lado y tengo también la valoración que se hace desde el gobierno central y en concreto desde el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, de la situación de la pandemia a estas alturas y me interesa saber, bueno, pues cómo consideran desde el ministerio que estamos desarrollándonos, bueno, cómo se están desarrollando los datos en los últimos días y demás, cómo se está viendo la evolución, nosotros hablamos de que vemos datos positivos, pero bueno, quién mejor que ellos para contarnos realmente cómo se ve en esta situación. Vamos a escuchar a Fernando Simón. ...de la epidemia del coronavirus en España, el COVID-19. Los datos de hoy siguen la misma tendencia que hemos estado observando, llevamos ya varias semanas, si no me equivoco, creo que son ya tres semanas y pico con una tendencia descendente clara. Es verdad que todavía estamos en niveles de incidencia a 14 días por cada 100.000 habitantes muy altos, estamos por encima de los 300, pero también es cierto que esa tendencia descendente es cada día más obvia y además está bajando con una cierta rapidez. Hoy tenemos 320 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, como dato nacional, con variabilidad entre comunidades autónomas, pero en todas se observa esa tendencia descendente que comentaba hace un momento. Ahora mismo tenemos ya siete comunidades autónomas que tienen una incidencia por debajo de los 250 casos por 100.000, con lo cual, si encaja bien con los otros indicadores, estaríamos ahora ya hablando de que en un plazo breve vamos a empezar a ver que el mapa del nivel de alerta en España va a ir probablemente aclarándose un poquito. En todo caso, siguen siendo incidencias altísimas, tenemos que seguir manteniendo un cuidado especial para no volver a repuntar y más todavía en una situación como la que estamos en la que estamos en pleno periodo de incremento de la prevalencia de las diferentes variantes que, como saben, hasta ahora se supone que tienen un riesgo importante de que sean más transmisibles que las que conocemos hasta ahora en España. Además, la previsión de que en los siguientes días siga descendiendo si se mantienen las medidas de cierta manera tal y como estamos implementándolas ahora desde luego es que esa tendencia se mantenga durante los próximos al menos cuatro o cinco días aunque tendremos que valorar todavía un poco qué es lo que sucede con la relajación de algunas medidas que en algunas comunidades autónomas se han empezado a tomar. En cuanto a la ocupación hospitalaria sigue siendo una ocupación muy alta seguimos teniendo algo por encima 35,4% de ocupación de UCIs con cinco comunidades que están todavía por encima del 40% de ocupación de UCIs es decir dos de cada cinco pacientes que hay en UCIs en esas cinco comunidades están ahí por el coronavirus y tenemos una ocupación de camas hospitalarias de agudos del 13,5% cinco comunidades están todavía por encima del 15% siguen siendo cifras muy elevadas que no nos permiten pensar que podemos suavizar las medidas más de la cuenta porque si hubiera un rebrote en el número de casos un incremento de nuevo en el número de casos partiríamos de un nivel de ocupación hospitalaria excesivo para que lo pudiera aguantar el sistema el nivel de detección sigue siendo muy alto actualmente tenemos estamos haciendo 2.622 32 perdón pruebas por 100.000 habitantes por semana a medida que baja la incidencia obviamente se van reduciendo el número de pruebas que se hacen pero seguimos teniendo un nivel realmente muy alto si lo comparamos con otros países europeos pero también si lo comparamos por ejemplo con el nivel de detección que teníamos durante la segunda ola la positividad de las pruebas que realizamos va disminuyendo lo cual es un buen dato también ahora mismo es de un 8,17% la positividad del total de pruebas de cada 100 pruebas que se realizan salen positivas 8 y tenemos 5 comunidades autónomas que tienen una positividad por debajo del 5% son datos que nos ponen en una situación con unos una percepción de la evolución favorable pero de nuevo repito tengamos mucho cuidado porque seguimos estando con incidencias muy muy elevadas y una ocupación de camas de UCI y de camas hospitalarias todavía muy grande respecto a lo que deberíamos de tener para poder soportar en caso de que se produzca y esperemos que no un nuevo repunte de casos los fallecidos en los últimos 7 días han sido 1.168 los que se han notificado de las comunidades autónomas es un dato que está llevamos ya varios días con un pequeño descenso en la en la el número de personas que fallecen en una semana tenemos que seguir observándolo con mucho cuidado saben que fue el último indicador que bajó saben que puede haber pequeñas ondulaciones en este dato igual que en todos los demás pero sí que es cierto que llevamos ya unos cuantos días en los que parece observarse una cierta tendencia descendente también en el número de fallecidos en cuanto a la letalidad es decir de aquellos que se ponen enfermos cuantos fallecen seguimos manteniendo niveles muy bajos de poco más del 1% que son los niveles más bajos que hemos observado en toda la en toda la epidemia sabiendo que partíamos de niveles cercanos al 13% en la primera ola niveles durante la segunda ola que estaban entre el 1,5% y el 2% y durante esta tercera ola hemos tenido cifras de entre el 1% y el 1,5% esto entre otras cosas puede ser debido a que la población la población que se ha afectado más durante el pico de esta tercera ola eran algo más jóvenes que los observados o que los que se afectaban durante las olas previas yo creo que con eso lo podemos dejar secretaria no perdón no he mencionado que estaba con nosotros hoy también la secretaria de Estado que nos va a informar sobre la vacunación muchas gracias doctor Simón si me lo permiten antes de nada como saben hoy se celebra el día internacional del síndrome de Asperger y quería en nombre del ministerio de sanidad lanzar un mensaje de reconocimiento y de apoyo a las personas con esta condición del trastorno autista y por supuesto también a su familia reiterar además nuestro compromiso por avanzar en el sistema nacional de salud por ofrecer una mejor atención integral a estos pacientes en estos momentos se está actualizando precisamente una guía de práctica clínica para la atención de esta patología en el ámbito de la atención primaria y en paralelo la red de agencias de evaluación de tecnología sanitaria está revisando toda la evidencia disponible en aras de emitir un informe con la mejor evidencia a día de hoy sobre el diagnóstico precoz el tratamiento y el manejo de estos pacientes y que sirva como instrumento de ayuda a la toma de decisiones clínicas y pasando ahora sí a detallarle los avances en la campaña de vacunación frente a la COVID-19 comentarle que se han entregado ya a las comunidades autónomas más de 3.600.000 dosis de las que han sido administradas 2.782.751 lo que supone un porcentaje superior al 75% en total se han administrado 92.294 dosis más que en el día de ayer y podemos anunciarles que ya un 5,87% de la población española tiene administrada al menos una de las dosis como saben las tres vacunas de las que disponemos actualmente funcionan con una pauta de dos dosis y si atendemos a la población que ya ha completado su pauta de vacunación y ha recibido las dos dosis hablamos de un total de 1.144.556 personas es un dato muy bueno que nos coloca a la cabeza concretamente en la Unión Europea seríamos los cuartos en este indicador y es una buena señal del avance adecuado de la campaña de vacunación en nuestro país por otra parte en cuanto a la bueno pues la secretaria de Estado incluso nos daba esos datos de vacunación que yo ya antes os adelantaba hemos escuchado a Fernando Simón hablar de la situación es un momento clave un momento clave en el que no se nos debe de ir para para no llamándolo vulgarmente para no liarla en un momento en que ya se puede empezar a notar el tema de las vacunaciones en el que ya se puede empezar a notar cierta mejoría así que mucho cuidado mucho cuidado os voy a poner las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Metrología que hay muchos de ustedes que están pendientes también de esta parte del programa vamos a escucharlo Hola que tal la borrasca Karim deja fuerte viento hoy en Galicia y la cordillera Cantábrica mañana también en otras zonas altas del noroeste así como en el Pirineo con lluvia localmente fuerte persistente a últimas horas hoy y mañana en la fachada atlántica gallega en el resto de momento tiempo estable y ambiente suave con más cambios de cara a la jornada del domingo vemos esa borrasca situada al oeste de las islas británicas con esas isobaras muy juntas que garantizan ese viento fuerte de componente sur y con el frente que no avanzará al resto de la península hasta la jornada del domingo con ese viento intenso también con malamar al oeste de Galicia y con lluvias intensas que pueden acumular más de 80 litros por metro cuadrado a últimas horas en el suroeste de Acoruña rachas que pueden superar los 100 a 110 kilómetros por hora en Galicia y la cordillera Cantábrica tenemos estos avisos activados y les recomendamos que sigan las actualizaciones en la sección de avisos de nuestra página web mañana avisos también que se extienden a otras zonas altas del noroeste con rachas que podrán superar los 80 a 90 kilómetros por hora también por la tarde en el entorno del Pirineo y que seguirá soplando con mucha fuerza en Galicia la cordillera Cantábrica de nuevo con malamar al oeste de Galicia allí con lluvias localmente fuertes y persistentes avisos también en las islas canarias por rachas que pueden superar mañana los 80 kilómetros por hora tanto en La Palma como en el norte de Tenerife vemos ese viento viento intenso en la comunidad gallega y también en el interior de la cornisa cantábrica a últimas horas arreciará también en el Pirineo Navarro pero mañana gana fuerza en zonas altas sobre todo del noroeste peninsular y en el Pirineo de cara a la tarde ese frente que durante las primeras horas de esta jornada ha ido avanzando al noroeste peninsular dejando allí cielo más nuboso y las primeras precipitaciones débiles con ese viento que ya está soplando o que ha estado soplando con intensidad en el resto más sol nubes altas aunque con nubes bajas brumas y nieblas en el oeste de Andalucía el Ebro y el Mediterráneo central y norte durante lo que queda de jornada se mantiene el tiempo estable viento intenso en Galicia y la cordillera cantábrica mar a mar al oeste de Galicia y esas lluvias localmente fuertes al oeste de la comunidad gallega hoy con ambiente suave y soleado en amplias zonas hasta 17 en la capital suben por el noroeste las temperaturas 17 en Oviedo 19 se esperan en Sevilla o 25 en Murcia mañana se mantiene el tiempo en general estable volveremos a contar con nubes bajas brumas y sin descartar bancos de nieblas en el oeste de la vertiente atlántica y en el Mediterráneo y con esa lluvia localmente fuerte sobre todo al oeste de Galicia viento intenso en Galicia y en zonas altas del noroeste que por la tarde también arreciará en el área de los Pirineos con precipitaciones que siguen en la comunidad gallega pero que no se descarta que se extiendan a otras zonas del extremo occidental peninsular lluvias que también llegan al archipiélago canario y se extenderán desde el oeste del archipiélago allí ya sin calima mañana bajan las temperaturas en Galicia Cataluña y la comunidad valenciana 15 como mucho en Barcelona o 17 en Valencia ambiente suave con temperaturas que incluso pueden subir más hasta 23 por ejemplo en Bilbao 19 en Madrid o 22 en las palmas de Gran Canaria nada más nosotros lo dejamos aquí si desean más información pueden consultarla en nuestra página web bueno pues esto ha sido todo por hoy muchas gracias por su atención vuelvo a las 9 de la noche hoy en el programa especial del carnaval de Bornos nos pueden ver 9 de la noche a ver que sacamos de ahí ¿no? este año que el carnaval está como está bueno tendremos mucha añoranza de tiempos pasados y sobre todo vamos a fijar la mirada en el próximo carnaval que seguro que lo podremos disfrutar en la calle pero mientras tanto pues vamos a hacer ese huequecito al carnaval de Bornos gracias por su atención hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!